Las autoridades municipales de Torreón encabezadas por el alcalde Jorge Sermeño Infante tratan de engañar a los contribuyentes al afirmar que no aumentará el impuesto predial para el siguiente año. Es un engaño que están llevando a cabo tanto el tesorero como el alcalde en decir que la tasa del predial no aumenta. Es un engaño en el sentido de que efectivamente el 2.25% que es la tasa del predial no se mueve. Lo que sí se mueve es la base grabable. ¿Qué es la base grabable? Es el monto del costo del uso del suelo como la construcción de tu vivienda. Supongamos, si ahorita tu vivienda cuesta 500 pesos con estos incrementos de los usos del suelo y el valor que aumenta de la construcción, ahora va a valer 650 pesos. Entonces, esa tasa del predial no es lo mismo que se lo apliques a 500 pesos a que se lo apliques a 650. Entonces, en automático, tu pago del predial va a ser mayor. La síndica de vigilancia, Dora Elia Salinas, considera que Jorge Cermeño está pagando favores políticos al bajar el predial en zonas residenciales, castigando al sector popular. Nosotros hemos votado en contra porque no ha habido una equidad en los aumentos. En las colonias populares, los aumentos están entre el 30 y el 70 por ciento, cuando en colonias residenciales están unos sectores por abajo del 30 por ciento y en otros, en casos especiales, van en decremento. Por ejemplo, Los Azulejos viene con un decremento en sus valores catastrales de los predios de ese sector, un 55 por ciento menos. Lo que es Ampliación Los Ángeles, que es una colonia residencial de clase media a media alta, están por abajo del 30 por ciento. Un sector de Torreón Jardín, hay una reducción del 7 por ciento, pero hay una falta de equidad porque en ese sector, enfrente está la colonia Lucio Blanco y en la Lucio Blanco hay un incremento del 30 por ciento. A un costado está Jardines de California. Jardines de California también trae un aumento del 29 por ciento. Ahí en esos sectores, ahora en las últimas contiendas, han salido afavorecidas las fracciones panistas. Entonces, queremos nosotros entender que son pagos de favores que se comprometieron en sus ofertas de campaña y están cumpliendo. Señaló que el municipio no ha informado en qué aplicaría los recursos adicionales que recaudarían mediante esos incrementos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.